Lo primero, yo no pinto nada aquí, yo creo, porque es un evento sobre inteligencia artificial, bastante de nivel técnico. Yo tampoco me dedico a dar charlas y menos keynotes, como dice Joan. Cada vez que hablo suelo ir a charlas para intentar cambiar el comportamiento de las empresas respecto a la experiencia del cliente, que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí. Así que voy a intentar ser muy breve para no molestaros mucho. He venido aquí porque Joan es mi amigo y me ha convencido, cuando he visto todo esto, digo, ¿qué cojones digo yo aquí? Pero si ya buscamos, a Joan le conocí a la época de Pepe Fon, y sí, que ya son hace muchos años y entonces no le puedo decir que no, si hubiera sabido que esto es tan técnico, pues es que no vengo ni de broma. Pero ya que vengo, lo he lazo. Tengo la suerte de que nunca en mi vida he hecho una PowerPoint, ni con chat GPT, ni sin chat GPT, ni con auto GPT, ni con nada, no hago nunca PowerPoint, además en donde siempre donde trabajo proyigo a mis equipos hacer PowerPoint. Prefiero explicar las cosas de palabras razonables y no perder el tiempo en presentar las cosas para tu jefe o para tus compañeros cuando es algo que te ayude, algún gráfico o algo. Así que pues me ahorro haber hecho el ridículo haciendo una PowerPoint y tampoco suelo prepararlo mucho, así que puedo cambiarlo. Pero sí tengo una suerte, es que yo, antes de que casi todos los que estéis aquí nacierais, yo estuve seis años trabajando en inteligencia artificial, entre el 90 y el 96, que en lo que ha sacado David, no, Daniel, David, David, que en lo que ha sacado David era antes de que fuera, o sea, cuando lo que hacía era reconocer, nosotros trabajábamos con varias, y me ha hecho mucho gracia, sobre todo porque me ayuda a comprender, desde otra visión, yo ya he olvidado casi todo lo que trabajamos en esa época, pero sí me ha hecho comprender muchas de las cosas que están pasando ahora mismo y cómo están funcionando esas cosas, porque nosotros trabajábamos en esa época, y de hecho en la primera aparición que hay de un proyecto español en la enciclopedia de inteligencia artificial, fue el proyecto español en el que estábamos trabajando nosotros. Y me hace gracia porque trabajábamos en tres tecnologías, una lógica difusa, que realmente se utiliza mucho en los trenes de Tokio y en lavadoras incluso, que es el, oye, no es 0-1, sino que es casi 0-1 para poder frenar un tren de forma suave, que es una tecnología que se ha quedado donde se ha quedado. Había otro grupo que era el de sistemas basados en el conocimiento, en reglas, que fue el origen de cómo empezaron lo que iban a ser los sistemas expertos, o programación en tiempo real, y luego había otra parte que era las redes neuronales, que son lo que hoy es lo que todos llamáis inteligencia artificial, que realmente lo que programabas era, tú ponías unas cuantas, bueno, unas cuantas, no unas muchas neuronas, a esas neuronas que nosotros estábamos en ese momento en el aprendizaje con los números y con las letras, a esas neuronas las ibas alimentando de muchísima información, y cada información que recibían de algo que no sabían lo que estaban haciendo, lo que hacían era conectar, o sea, daban pesos entre unas neuronas y otras, y decían, pues a lo mejor si yo quiero reconocer una cara, yo le meto una foto, entonces hay una neurona que identifica algo de rubio, otro que es alto, otro que es moreno, otro que es un rasgo de lo que sea, y conforme va viendo, va asignando pesos. ¿Qué pasaba? Cuando tú le metías muchísima, cuando le metías miles y miles de datos, esta red neuronal realmente, que es lo que están haciendo ahora mismo, chajepetitos estos, no sabe lo que está haciendo, pero ya le es familiar, le va asignando lo que está recibiendo, los pesos es lo que tiene, y le es familiar con un montón de patrones que tiene antes aprendidos, con lo cual es capaz de, en esa época, reconocerte una cara como ahora, pero sí reconocíamos, que ya nos dábamos con un canto en los dientes, reconocíamos números escritos a mano y caracteres escritos a mano. Incluso llegábamos a un extremo y es que tú le alimentabas con todas las notas de todas las composiciones, por ejemplo, de Mozart, menos de una, le dabas la mitad de la siguiente composición de Mozart y era capaz de sacarte, estamos hablando de 1996, y era capaz de sacarte las tres o cuatro notas siguientes de lo que era la composición real. Bueno, todo esto que estoy contando es para tener algún motivo para estar aquí, porque no tengo ningún motivo para estar aquí. El caso es que esto, digamos, que lo enlaza. Antes de que soy un amigo de Joan, y que antes de que hubieras nacido casi todos, pues sí que he estado aquí, ahora vamos a, sin hablar de lo que hablo siempre, se hable un poquito de las implicaciones que tiene el hecho de la inteligencia artificial en lo que pueda ser el comportamiento de las empresas. También sé una cosa, todos los que estéis aquí, o si no todos, casi todos, lo que ha dicho antes un compañero, no más debo decirlo, sois todos frikis, bueno, yo también he sido más friki que vosotros, yo he programado probablemente más que vosotros, porque soy mucho mayor que vosotros, aunque tengo 30 años, pero me he falsificado un día de carne y por 50 y pico. Entonces no sé qué pasó. Bueno, el primer, o sea, digamos, por respecto al beneficio de lo que puedo hacer esto, y luego entramos en la parte de lo que es el negocio, la ética, y lo que puede ser el comportamiento respecto a un cliente. El primer beneficio inmediato de la inteligencia artificial, y todo lo que hemos podido vivir en nuestras carnes, es que hemos dejado hablar del puñetero metaverso y de los bitcoins y de los aves y de los criptos, ¿sabes? Lo cual es cojo nuevo porque me doy un respiro, de repente, antes solo se hablaba de eso, y ahora se puede hablar de otras cosas que la verdad es que promete un montón. Dejando aparte la cantidad de utilidades que tiene, yo creo que tiene cientos de utilidades tremendamente potentes, sobre todo para el espacio personal, me ha encantado lo que ha explicado David, y me ha encantado el consejo que os ha dado David de no utilizar el chat GPT con datos privados, puesto que si veis cómo funciona la red de estas, la red del fondo no está ni publicando ni haciendo nada de datos, simplemente lo que va recibiendo hace que se autoentrione asignados pesos, cuando luego tú empiezas a trabajar sobre cálculos matemáticos o algo que para ti es confidencial, y esos datos se alimentan en esa red, y tú estás utilizando la misma red con los mismos datos que otra persona en otra empresa en otro país, le vas a preguntar sobre esos mismos cálculos, y chat GPT va a utilizar los datos que ya tiene porque los ha aprendido, es inevitable, igual que cuando contratas a una persona a una empresa a otra empresa, lo que ha aprendido una empresa no se llevará a los datos confidenciales, pero lo que ha aprendido lo va a utilizar para lo demás, y por eso creo que Apple y algunas otras empresas más han prohibido utilizarlo. Ahora vamos a la implicación, aparece una tecnología que es fantástica, estamos en empresas, todos vosotros trabajáis en empresas, que las empresas tienen clientes, y quitando todos los usos que pueda haber, como está explicando la persona de Prosegur, tiene muchísimos usos profesionales y todo, nos entra una tentación bestial ahora mismo de empezar a utilizarlo en lo que viene a la, y alguna mención oído, en lo que tiene que ver con el cliente. Y pasa como pasó hace muchos años con los microondas, pues los microondas en la que te decías temperatura y tiempo, le dabas al botón, calentabas el pollo lo que fuera y te ibas, y como la tecnología avanzó, a la gente se nos hizo, nos emocionamos mucho con la tecnología, y empezamos a sacar microondas que hacían lo que la tecnología podía hacer, aunque la gente no lo supiera hacer, y entonces ya para cocinar un pollo, en vez de girar la rueda y dar al botón, tenías que dar con un botón sensible de estos, que nadie sabe cómo coño se pulsan, sabes que estás ahí con el dedo de grasa, que es un pollo, que es para tu abuela, para tu madre, es para la abuela, cuántos gramos son, qué pollo es, dónde lo has comprado, cómo quieres, sabes, y dices, tío, quiero cantar un pollo 30 minutos. Y llegó un momento en el que era difícil ya conseguir un microondas de los que no son avanzados con botón de montones táctiles y todo. Y eso creo que va a pasar con la tecnología. Lo que pasa es que esto ha pasado muchísimo más rápido. Hemos llegado a una fiebre enorme, una fiebre enorme en casi cuestión de semanas, en la que todas las empresas necesitan utilizar todo para aplicar la inteligencia artificial. Y está muy bien en muchas partes de la empresa, pero esto afecta también a la parte de lo que es el cliente. Y la parte de lo que es el cliente es la parte donde está el marketing de las empresas. Yo creo que ni uno de los que estéis aquí está en marketing de una empresa. No estáis en la parte, de hecho, perdonad que me vuelva a salir otra vez del guión que no tengo. Estáis hablando de si va a quitar trabajo o no va a quitar trabajo la inteligencia artificial. El otro día en una charla había una persona que decía la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo alguien que sabe inteligencia artificial. Vosotros todos tenéis el trabajo garantizado porque todos vosotros tenéis inteligencia artificial y los únicos que no tienen que estar preocupados de que la inteligencia artificial les quite trabajo son los de marketing, porque los de marketing siempre el trabajo lo generan proporcionalmente a la gente que contrates. Tienes 50 tíos en departamento de marketing y generas trabajo para 50. Tienes 200 y generas trabajo para 200 porque se lo inventan y porque tienen dentro delante un ratoncito, un ratoncito con cablecitos en el cerebro que es el cliente, que saben y presuponen que es gilipollas del todo y con el que puedes trabajar un montón de cosas. Entonces, ¿les va a quitar el trabajo? No. Van a multiplicar la cantidad de cosas que van a hacer. Les das inteligencia artificial y dicen esto que es esto mola mogollón y mola mogollón para dos cosas. Lo primero, voy a manipular muchísimo más al cliente, que es el primero de los usos peligrosos y lo segundo, voy a poner delante de todo que todo está hecho con inteligencia artificial. Voy a sacar una aplicación que suma 2 más 2 con inteligencia artificial porque ya es la bomba, porque da igual lo que hagas a veces. Ahora si os fijáis, entonces todo tiene que estar con inteligencia artificial por el hecho, igual que los microondas tienen botones estáticos y un montón de funciones, igual que estuvimos durante muchísimos años todos diciendo que el futuro era la videoconferencia para la formación y para todo y salió un señor con WhatsApp que lo reventó con la comunicación de texto en la época, hace muchos años, en la que todos íbamos a hablar con todos a través del vídeo. Y nadie quiere hablar con todos a través del vídeo o estás en bolas en tu casa o en pijama o porque todos mentimos y decimos no, estoy ya llegando y no has salido aún de casa. Y eso, y no consideraba, consideraba el hecho que como es tecnológico te lo tengo que poner y ahora va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Una parte que no es preocupante es el hecho de que pongamos todo tiene inteligencia artificial, igual que los detergentes, pues era el primero el BIP, luego el BIP Supra Plus, luego el BIP Supra Plus con Intratex, ¿sabes? Son todo cosas inventadas, que las pones, quedan chulísimas, como clientes gilipollas se las cree y tú se las, ¿sabes? Y si vendes mucho más y si te ponen, oye, el Supra Plus cuesta 5 euros, pero el Supra Plus con Intratex, esto es de verdad, cuesta 5,40. La composición es la misma, pero lo compras con Intratex porque tiene otra palabra rara. Y esto nos ha pasado a todos cuando compramos. Donde está la otra parte peligrosa es donde vosotros si tenéis los frikis de la... Yo no he dicho frikis, lo ha dicho... No me acuerdo cómo sea el nombre, lo ha dicho antes que yo, así que pues lo estoy usando, ¿vale? Y esto es como la película de Airbus, ¿sabes? Yo no digo que seáis unos frikis, aunque lo piense, ¿vale? Pero yo también soy friki, en el fondo, porque yo programo mogollón y soy muy friki y hago mis frikadas, pero no soy tan friki como vosotros. Es que no puedo. Entonces, sí que hay otra parte en la que vosotros sí que tenéis una capacidad de decisión en las empresas es que al ser las personas, bueno, quitando, quiero decir, ahí no hay que es CEO, que levanta la mano cuando es CEO, que quiere decir que ya está ganando pasta y no hace nada, como yo, ¿sabes? Pero el resto, y sobre todo él también, tenéis una capacidad importantísima de decidir cómo se implanta o cómo se utiliza esa inteligencia artificial o ese apoyo que tiene la inteligencia artificial cuando realmente sea un apoyo profesional, porque es un apoyo realmente profesional en cuanto a tu, o sea, en cuanto a mí, sin hacer la parte de Microsoft, que no es una empresa de cadero especialmente, creo que el Copilot es la mejor idea ahora mismo en cuanto a utilidad real que se puede hacer esto. Es decir, te está ayudando a ser más productivo a ti de forma personal, mientras tú piensas cómo transformas tu negocio y cómo te ayuda la inteligencia artificial en tu negocio, más allá de poner hecho con inteligencia artificial que era como antes hecho en Alemania o cosas esas. Así que tenéis la capacidad de decidir cómo se usa esto en una empresa, sobre todo en las empresas que tienen clientes, que son casi todas, que tienen clientes con ojos y con nariz, que son también casi todas. Y aquí es donde entra la clave. Sobre todo porque yo la he vivido, la he vivido en lo que es una empresa, yo estoy en una empresa grande, yo estuve en PPFone, luego estuve en Globalia, luego entré en Telefónica para 0.2 y ahora digamos que estoy en Telefónica para intentar transformar todo Movistar en un modelo más ético, sobre todo porque se gana más pasta. Mi trabajo es convencer a la gente que se gana más pasta siendo honrado o que no siendo honrado. La gente no se lo cree, pero poco a poco se va viendo. No es ética por buenismo, es ética porque te forras. Cuando la inteligencia artificial nos explique que te forras, ¿cómo gano más pasta? ¿Robando un cliente? ¿Un cliente que es un cliente? El cliente es el tonto ese que tengo enfrente que le vendo cosas que tengo una gracia. ¿Cómo gano más? ¿Robándole o tratándole bien y siendo limpio con él y todo? Te va a decir, no solo ganas más tratándole bien, sino que te ahorras un montón de pasta. Yo trabajo en una empresa chunga, igual que la chica que trabaja en Vodafone, que trabaja en otra empresa chunga, como son todas las telecos y todos los seguros, los bancos y todo. Pero, de hecho, me ha hecho gracia porque se llama Raquel, ¿no? La chica Esther. Que ha puesto un ejemplo que es lo de las luces, que con los móviles puedes ver si están en las calles los usuarios porque tienen más. Entonces, puedes regular las luces con la inteligencia artificial para regular la luz en función del tráfico y se prevé que va a hacer en esa calle. Entonces, ahí es un ejemplo clarísimo. Como está hecho desde el punto de vista de la empresa, insisto, no me estoy metiendo con Vodafone porque esto es lo típico que hacemos en Movistar y peor aún, como está hecho desde el punto de vista de la empresa, el sistema de inteligencia artificial de ahorro, dices, claro, cuando pasa menos gente pongo menos luz y cuando pasa mucha gente pongo mucha luz. Entonces, ves que una calle, cuando pasan dos personas vas acojonado sin luz, ¿sabes? Y cuando pasan 500 personas tienes los pocos ahí a lo bestias que se te da a tus maquillas. Y dices, joder, si lo hace la empresa lo va a hacer así porque va a ahorrar. Pero si le hiciera el cliente diría, coño, si pasamos poquitos ponme la luz a tope y si vamos muchos ponme la luz a tope que también la necesito, ¿sabes? Es decir, es la diferencia. Y ahora, ¿dónde cambia el programa? Pues oye, vale, tenemos un montón de herramientas, tenemos una inteligencia que nos puede ayudar a hacer un montón de cosas, a hacer interpretaciones, a hacer todo, la uso en muchas partes de la empresa, pero vamos a lo que nos gusta, a lo que les gusta a los de marketing que es, oye, yo aquí le saco mucha más pasta al retrasado mental que me está comprando las cosas todos los días. Vale, ese que está en la casillita este, la G34, que yo a G34, ¿sabes? La arrastro, o sea, el marketing, digamos, como sois frikis os explico lo que es el marketing, ¿vale? El marketing es lo que hace que te importe una mierda del producto que vendas, ¿vale? Simplemente es, oye, da igual que tengas un mal producto, da igual que lo entregues mal, da igual que tus servicios sean malos, el marketing es lo que convence a la persona de que tiene que comprar tu producto, entonces no tienes ni que preocuparte de tu negocio ni de nada, ¿sabes? Tienes que preocuparte de convencer al cliente de que es más guapo o engañar lo suficiente para que el marketing consiga vender. Y por eso son las personas más importantes de la empresa. Entonces, dentro de ese modelo de venta, yo ahora tengo inteligencia artificial, entonces, oye, ¿ya la puedo aprovechar? Coño, tengo mis ratoncitos con mis cables, es que les voy a engañar muchísimo más. Puedo utilizar una forma bestial para engañar y esa G34, ¿sabes? Ya donde, esa G34 es el número de clientes lo que al final, porque tú dices, oye, yo controlo los costes, controlo los ingresos, que si hago ingeniería los financieros también son cojonudos, te hacen ingeniería financiera y cuando parece que ganas 10 convierten en 25, ¿vale? Porque te mueven tres cosas, pero luego llega, o sea, hago que el producto me sea más barato, hago lo que sea, pero claro, necesito vender más y hay un momento en que la casilla multiplica por el número de clientes y el número de clientes llega al de marketing y dice, que se venda. Entonces vamos a ir a por este tío. Se han hecho todas las técnicas, antiguamente, cuando no tenías suficientes clientes escogías tu producto, lo mejorabas, mejorabas tu servicio, hablabas con el cliente, ¿sabes? Veías cómo hacer las cosas, te dedicabas a lo que era, lo que venía siendo un negocio toda la vida. Ahora ya eso no hace falta, pues le simplemente, pues le pones una tía, un tío guapísimo y dices, que es como ella o le dices, estos son 25, ¿sabes? 25 en cómodos plazos de tres años, ¿sabes? Y le vas engañando y le vas metiendo. ¿Qué es lo que tiene? Yo ya tengo inteligencia artificial, puedo utilizarla para gestionar a ese cliente y esto lo estoy viviendo y se vive en las compañías y pasa. Y dices, oye, ¿cómo hago con la inteligencia artificial? Me está ayudando a gestionar al cliente o me está ayudando a mejorar la experiencia del cliente. La experiencia del cliente, os lo explico lo que es también, es lo que todas las empresas ponen en su página web que no saben qué cojones significa, que es te queremos un montón, tu experiencia, nuestra motivación de ser, el reto, tu calidad, tres niños rubitos y dos niños así, fresquitos en el ático, bailando todos felices, tu exigencia, nuestra razón de ser, por un mundo más limpio, por un mundo más humano, queremos salvar los arbolitos, ¿sabes? Todos los días los comités de dirección de las empresas se sientan y dice el presidente, ¿cómo salvamos cinco arbolitos hoy? Y uno dice, pues mira, si salvamos cinco arbolitos hoy, hoy vamos a ir todos andando a casa, ¿sabes? Y lo hacen, ¿sabes? Pero no, pero en la página web lo pone. Porque es así como lo... Entonces, la experiencia de cliente realmente es la experiencia de este señor que te paga a ti el sueldo, o sea, os paga a todos vosotros, os lo paga el sueldo vuestro cliente, no os lo paga vuestro jefe, ni os lo paga ni siquiera vuestro accionista y este señor que os paga el sueldo y que os paga el sueldo de forma voluntaria porque él decide contrataros, le da igual, iba a decirse la pela, pero queda muy feo, le da igual cuál sea vuestra cotización en bolsa, cuál sea el sueldo de vuestros accionistas, cuál sea vuelta participación, cuánto tengáis que ganar o cuánto dejéis de perder. Él decide lo que va a contratar con vosotros realmente porque le interesa su producto o si los de marketing son buenos porque él cree que le interesa su producto. ¿Cuál es la cuestión? Dices, oye, vamos a utilizar la inteligencia artificial para gestionar el cliente porque me voy a ganar un montón de pasta y es algo que tradicionalmente hemos hecho. Sabéis, y aquí sí que voy a ir a por Microsoft, os acordáis que hace mucho pues oye, te sale las maquinitas, nosotros en Pepephone hicimos una maquinita que era de perder el tiempo, nosotros atendíamos siempre con personas, cada vez que llamabas te atendían a una persona, eso sí, inventíamos mogollón en tecnología detrás de esa persona para que la llamada fuera corta pero se puso de moda las maquinitas estas te llama, pulsa uno y tal, pulsa dos y tal. Entonces, hicimos una maquinita, no es broma, que era la maquinita perder el tiempo y te decía si quieres perder el tiempo con una maquinita pulsa uno si no espera que te atienden la gente. Entonces, tú pulsabas uno y tenías un menú de cosas que te cuentan chistes, te decías, si tienes mucho tiempo pulsa cinco muchas veces, si quieres chistes tontos, la maquina y era buenísimo porque lo utilizaba muchísimo y como todas las máquinas de todas las empresas de marearte dando botones a nosotros era gratis, teníamos un ordenador encendido, atendía las líneas, los clientes se entretenían un rato y se reían, ridiculizábamos un poco el modelo y funcionaba. Entonces salieron las maquinitas, después de las maquinitas salió la primera por la inteligencia artificial. Hoy la estamos viendo ya hecha realidad en la calle pero hace ya, si os fijáis, hace ya 10 o 15 años que los de marketing llevan ya con ella a la calle, ¿os recordáis todas las empresas de electricidad? Seguro la que conocéis la más cercana y algunas de telecomunicaciones. Hola, soy Marta, tu asistente virtual que era un dibujito que aparecía en la página web que era tu inteligencia artificial que Marta te respondía, ¿sabes qué lo puedo hacer? El clip de Microsoft, ¿sabes? Que te salta el clip todo el rato y delante, ¿sabes? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues mira, quiero hacer un Excel por no sé cuántos. Ayuda sobre esto porque no estaba muy fino en esa época, ¿sabes? Pero era los principios de la inteligencia artificial y entonces se presentaban los de marketing y los subcomités y decían, joder, tengo aquí esto que es la leche porque la inteligencia artificial es Marta, el asistente virtual que te va a atender. Lo mismo se hizo ya como los Martas y los Pepes y los Marcos y todas las empresas fracasaron, si recordáis, todos los que lo habéis visto habéis visto que ya no existe ninguno de estos y eso que era en el futuro porque atendías al cliente gratis y la experiencia era muchísimo mejor y es alucinante lo generosas que son las empresas porque cuando, o sea, cuando te van a atender te ponen un robot porque la experiencia es mejor, pero cuando te quieren vender no quieren que tengas una experiencia mejor no te vende un robot te vende una persona porque quieren putearte cuando te venden entonces te atiende un robot porque es mucho mejor para ti que no más barato pero cuando te venden te vende una persona porque te van a fastidiar porque son así de generosas respecto al cliente y al no cliente. Salieron estas maquinitas las Martas y todo eso desaparecieron después de lo que desaparecieron ahora todas las empresas seguro que PlayConce se ha montado algunas ya no porque ha evolucionado mucho la cosa los robots estos que la tienen dígame qué necesita ¿sabes? Quiero reclamar una factura ¿qué información sobre su factura? Quiero reclamar una factura ¿qué necesita sobre la factura? Quiero reclamar la factura ¿qué información sobre la factura reclamar necesita? y te dejan ahí me dicen quiero hablar con un agente quiero hablar con un agente de hecho yo lo hago mucho y seguro que lo hacéis vosotros te coge agente 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 así hasta que agente entonces dice espere que le paso con un agente entonces la experiencia es mucho mejor porque lo resuelve. Yo, que ya sé un poquito de eso y he visto un montón de estas, sigo a día de hoy sin ver un solo sistema de estas, la atención automática telefónica, probablemente ahora estaremos más cerca y probablemente un chajerete te lo pueda hacer hasta cierto punto, la atención automática que realmente funcione, salvo en casos pasillo. En casos pasillo, yo si estoy a favor de usarlo, es decir, oye, tú llamas, imagínate, es una compañía aérea, yo dirigí una compañía aérea, cuando llamas a la compañía aérea, oye, quiero cambiar un billete. Hoy estaba Borja, un amigo mío, estaba internado a cambiar un billete. Pues ahí es, perfecto, tú llamas, le dices a una persona, quiero cambiar un billete, te lleva a un sistema que en ese caso sí que sabe lo que quieres hacer, sabe cuál es el contexto, lo que hace la inteligencia artificial, le estás ahorrando muchos datos anteriores, sabe lo que es el contexto, sabe lo que quieres hacer y te va a atender perfectamente y probablemente mejor que un agente, pero no en general. Entonces, ¿cuál es la tentación que está entrando ahora mismo en todo el mercado? Seguro que en Vodafone, seguro que en Movistar y seguro que en todo el mercado. Entonces, oye, tenemos la inteligencia artificial, vamos a volver al robot de Marta o así, a poner a la gente a atender la inteligencia artificial porque son mucho más felices. Y va a volver a ser la misma cagada o error o como se diga en inglés de siempre. Es decir, vamos a ver a marear al cliente con la única intención de ahorrar dinero sobre la experiencia, cuando tenemos otros caminos y eso entra en la ética, donde sí que las personas que están en tecnología tienen la capacidad de decidirlo, pues tienes dos caminos. Es decir, oye, me pongo a hacer el plan que le gusta mucho a los accionistas de voy a hacer una inteligencia artificial que va a atender al cliente de una forma bestial. Les ponéis el típico ejemplo con el que se acoláis a todos los comités de dirección. Típico ejemplo de conversación preparada que flipan un montón y dicen yo quiero eso pero que luego no se parecen nada a lo que el cliente va a querer cuando llama. Te ahorras un movimiento. Entonces empiezas a sumar lo que te ahorras. Te ahorras un montón de gente de call center, te ahorras un montón de problemas. Además una experiencia, o sea, todas las chorradas estas que ponemos siempre para vender estas motos. O hay otro camino. Oye, tú tienes, la gente, una persona, un cliente, cuando quiere que una compañía atienda tiene varios canales de atención. Si él quiere elegir atención a través de la web, si quiere hacerlo en la aplicación, si quiere hacerlo online, si quiere hacerlo en teléfono, es porque lo está haciendo voluntariamente. No le tienes por qué obligar. Cuando hay una cantidad que sigue siendo muy grande en España y es un problema para todos nosotros, que sigue prefiriendo hablar con una persona por teléfono o eso, porque su problema es muy complejo para resolverlo en la aplicación, en la web o en otra forma, o porque el problema es muy complejo o porque sigue sin fiarse de eso. La forma de hacer que la gente se fíe de ahorrar ahí no es llevarlo obligatoriamente a los otros sitios o ponerle más robotitos que siguen siendo imperfectos. La forma es, en vez de poner un robot, lo que voy a hacer, lo que hacíamos siempre fue en su origen, lo que hicimos en O2, es, oye, yo atiendo. Si un cliente no quiere hacer algo en la web, no quiere hacerlo en la aplicación, mi interés es que lo haga todo en la aplicación, lo va a hacer por teléfono con un agente y entonces le va a atender a una persona, lo que tenemos que hacer es que esa persona simplemente dedique su tiempo a lo que le diga al cliente ejecutarlo. Es decir, cuando esté buscando información, cuando esté haciendo cosas en los sistemas, todo lo que se tarda, todas las operaciones que tenga que hacer más tiempo, vamos a intentar acortársela y eso lo hicimos con tecnología, con mucha tecnología, porque fue una empresa muy tontita, pero tenía muchísima tecnología detrás y vamos a hacer mucha tecnología para acortar esa llamada. Hay una oportunidad enorme, por ejemplo, es un caso simplemente en esta parte de la inteligencia artificial en que, habéis hablado muchísimo de cuñados, pero voy a poner otro cuñado, en un modelo de inteligencia artificial de cuñados, es decir, mientras que ahora mismo una compañía, un Vodafone, un Movistar, un Orans, un Móvil, una Endesa, un Iber, un Iber, un Caixa, cualquier compañía de seguros, cualquiera, mientras que cuando estás con el teléfono con ellos 10 minutos, porque están buscando información, haciendo cosas, tú puedes tener, porque el estado de la arte, nosotros lo hemos visto, el estado de la arte está perfectamente para ello, tú tienes sistemas que casi en tiempo real, casi en tiempo real, es como una delay de uno o dos segundos, que no es mucho, te escuchan esa conversación, el cliente te está preguntando, oye, ¿cuánto me cuesta a mí el roaming a Andorra? ¿Cuánto me cuesta a mí la rebaja a esto? ¿Yo puedo contratar este producto? ¿Cómo configuro esto en él? Y es el típico cuñado que está en las cenas que lo sabe todo y que te está calentando la oreja. Tú lo tienes sin quitar a la gente, lo que antes era la gente, tardaba dos minutos en estar buscando la información, cuando el cliente lo acaba de decir, te está diciendo, tu chat GPT o lo que sea, te está diciendo, oye, pues mira, el roaming a Andorra cuesta esto, esto cuesta tanto. Y es que, ¿qué pasa con mi última factura? Mientras él está hablando, te está sacando la información. Lo que haces es reducir dinero a lo bestia de forma inmediata sin cambiarle la experiencia del cliente. Hay un momento en el que, además, igualas a todos los agentes, todos los agentes tienen la mejor información, hay tecnologías también, porque ya se hace, hace mucho, en el que tú tienes, ya hay muchas empresas que se dedican a esto, antes de chat GPT, en el que tú vas aprendiendo sobre las llamadas, las llamadas que tienen, mejores respuestas, mejor satisfacción del cliente, que esto pasa en todo lo que son argumentarios, las que tienen mejores respuestas, el sistema te va sugiriendo las respuestas que él entiende mejores a las preguntas que está haciendo el cliente, tanto preguntas técnicas como preguntas de problemática, como otro tipo de preguntas, con lo cual estás acortando, estás ahorrando un montón, estás acortando el tiempo del cliente, mejorando su experiencia, le siga atendiendo a una persona, hasta que incluso esa conversación, si quieres algún día, tú la cojas entera, pero no estás haciéndole cargar al cliente el muerto de todo esto, de la inteligencia artificial, el muerto de tener que hacer el aprendizaje, el sistema va haciendo el aprendizaje, ese problema, desde el punto de vista del marketing, no lo puedes vender, tendríamos que aprender un montón de Apple, mientras todos los teléfonos se venían, 13 gigas, un procesador dual core, no sé cuántos, Intel 6, GPUs, 5 no sé cuántos, los coches, lo mismo, 5 o 6 caballos, 3.500 centímetros cúbicos, empezaban a aparecer coches, empezaban a aparecer móviles, que no se te venden con las características técnicas, que no necesitan eso para hacer, no necesitan estar presumiendo de lo tecnológicos que son, ¿sabes? sino que lo ocultan al cliente, creo que es una oportunidad enorme con la inteligencia artificial de meterla a toda, hasta donde se pueda meter dentro de una empresa, pero no mostrársela en la cara del cliente, ahorrármonos, presumir de ella, no forzarle al cliente a que esté viendo que todo es inteligencia artificial, si el cliente lo que quiere es abrir una cuenta de banco, que abra la cuenta de banco, pero no le molestes 100.000 veces diciéndole, esto es con inteligencia artificial, estos nuevos sistemas, esto es la, ¿sabes? Yo te abro la cuenta de banco, cuando antes la abría en 5 minutos, ahora la abre en 30 segundos, o en 5 segundos, y la abre en 5 segundos, simplemente porque hay una tecnología detrás que todos vosotros controláis y que es la que lo permite, lo que pasó en sus épocas, si os acordáis, con el Apple, con el MacBook, el MacBook arrancaba en 11 segundos, ningún portátil en esa época arrancaba en 11 segundos, el, ¿qué pasa? Tú tenías un, y me acuerdo de Steve Jobs, cuando tardaba 20 y pico segundos, no quería sacarlo, dijo que tenía que ser 11, la experiencia, lo que un cliente entiende que eso va de la leche, y hasta que no tuvo 11, no lo sacó, entonces, un cliente no tiene ni idea de qué procesador lleva, ni cómo es eso, pero lo abre y ve 11 segundos, y dices, wow, el cliente en su experiencia lo está entendiendo, tú no estás presumiendo de tecnología, pero eso solo lo consigues con una barbaridad de tecnología detrás, y esto es lo que yo creo, y eso sí que está en vuestra mano, que es lo que debe ser el uso de toda la inteligencia artificial, debe ser una barbaridad de tecnología, una barbaridad de ventaja, que queda escondida para lo que es un cliente, para lo que es la experiencia de un cliente, y que solo, sin eso no la tienes, pero no la tienes cargándole eso, primero, y empezando a utilizar al cliente como conejo de indias, y lo segundo, sin tener que presumirlo, al cliente le da igual si tú estás haciendo eso, porque, ¿sabes?, no es que yo he hecho esto porque tengo mi Dual Core 5G, cuando digo, no me topes las narices, tío, ¿sabes?, que yo lo que quiero es mi bocadillo, ¿sabes?, dame bolsa, como decían, que si quiere bolsa, no me digas, o sea, me gusta que tú me des el bocadillo porque lo haces muy rico y me lo das en dos segundos, no sé por qué cojones lo haces tan rico y me lo das en dos segundos, que me parece muy bien, tendrás los servicios de una tecnología maravillosa porque eso te diferencia a los demás, pero no me cuentes tu vida, ¿vale?, déjame que yo, entonces, y tendrás al cliente, tendremos la oportunidad de hacer eso, pero ya veréis como dentro de dos, tres meses empezamos otra vez a que se prendemos al cliente con robot, a que ya nos sale el próximo VIP, Express, este es el de detergente, ya veréis cómo va a ser, VIP Express Supra Plus con Intratex, os vais a descojonar, pero os vais a acordar de mí cuando veáis el anuncio, VIP Express Supra Plus con Intratex e IA, ya veréis, ya veréis, ya aparecerá, sí, como unos protones, ¿sabes?, es como una cara de esas de las caras futuristas con unos protones entrando por el tejido y dejándolo súper blanco, reíros, no es ningún chiste, acabará abrazando porque todo se da con IA, os ponemos a gilipollez y hagamos que vaya detrás en lo que es la tecnología que nos soporta, el ejemplo que siempre pongo del colibrí, un colibrí es un pájaro que es que flipáis, flipáis, es una puta bestia, o sea, perdón, es un pajarito que, ¿sabes cómo son colibrí todos, verdad?, incluso los que no habéis salido en ordenador en vuestra vida, el colibrí se pone a libar de la flor, ¿vale?, y le puedes meter viento o le puedes meter lluvia, lo que sea, él equilibra el cuerpo de tal forma que es como un escalpelo, es como si fuera un bisturí, no mueve ni un milímetro del bisturí, pero es que además de hacer eso, es el único pájaro del mundo, la única máquina del mundo, incluido el perro ese que ha venido aquí, que puede volar, o sea, puede volar hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, a derecha, y puede volar invertido, un colibrí puede volar hacia abajo, que no lo sabíais, pues flipante, ¿vale?, entonces, cuando tú ves un colibrí hacer esas cosas, dices, la madre que me parió, qué bicho más diferente, entonces, lo dices, joder, ya, pues mira, esto del colibrí es porque tiene, o sea, hay universidades, bioquímicos, ingenieros, físicos y todos, que siguen intentando porque es una estructura de los huesos que tiene el colibrí que es la que hace que sea tan flipante, ¿vale?, pero si yo quiero que tú flipes con el colibrí, basta con que lo veas volar y el día que lo veas volar boca abajo y ya flipas del todo, vuela unos segundos boca abajo, no puedo volar todo el rato boca abajo, ¿vale?, pero bueno, pero ningún pájaro del mundo lo puede hacer y lo que se quede quieto con el soplas, le das con un palo y el tío, o sea, es como si fuera una, entonces, solo con verlo, flipas, ¿vale?, si aún quieres flipar más, como no has visto boca abajo, yo os digo, lo veis y flipáis, yo os digo, como os he dicho a todos, que vuela boca abajo, que no lo puedo hacer y ya estáis flipando más con una frase, como tenga que explicaros toda la tecnología, pero como tenga que explicaros por qué los huesos, la dinámica, la aerodinámica, la biodinámica, la biotecnología, todo lo que hace que el colibrí tenga eso, entonces, podría explicarlo, o sea, si para hacer eso tengo que explicarlo, se lo podría explicar a una persona como mucho y tampoco lo entendería, es mejor, pero en cambio, el colibrí es maravilloso por la tecnología que tiene detrás, hagamos que toda esta guía que estamos haciendo sea la tecnología que está detrás, no se la vendamos al cliente, no la vendamos como motos, ¿sabes?, como los de, o sea, para los de marketing cuando vengan a eso, ¿sabes?, porque a ellos no les va a quitar el trabajo, van a tener mucho más trabajo, pero que sea lo que habilita, lo que cambia la experiencia a lo que está viendo el cliente y la experiencia del cliente no es decirle te quiero mucho, no es decirle muy guapo, no es decirle ese mejor, no es decirle esta oferta es solo para ti, no son todas esas gilipollas, la experiencia del cliente es olvidarse de vuestra puñetera empresa, disfrutar de vuestro servicio y que no les molestéis nunca más, salvo que tengáis un cine o seáis dueños de un equipo de fútbol, ¿sabes?, salvo esos, la experiencia con vosotros es la mínima que existe, entonces la ventaja de Colibri es esa tecnología y no la necesitas ver, pero solo con esa tecnología haces eso, entonces eso es lo que yo creo que debería ir a la ventaja artificial, los que estéis muy, estéis en la parte de la tecnología aquí, que sois muchos, tenéis la capacidad de decir, convencer a vuestros mayores, a vuestros pares de que entre como tiene que entrar, entre facilitando lo que ahora mismo para un cliente es normal, aunque luego el día de mañana no dudo, acabará sustituyendo una conversación, hemos visto muchos ejemplos, yo solo he visto un ejemplo, he visto, sigo muy bollón estos temas, digo muchas gilipollas y muchos tacos, de verdad que leo mucho de estas cosas, solo he visto una conversación que fue la de Google en una peluquería en la que te llegan a simular, podrían llegar a sustituir la experiencia normal de un cliente y no deja de ser una experiencia pasillo, tú sabes que una persona iba a llamar para pedir una cita, entonces ahí lo puedes hacer, en la mayoría de negocios en modo abierto no hay forma aún de hacerlo, pero sí que hay forma de hacer que la persona que está atendiendo con el cuñado y la información que te está dando a un dirigente artificial al lado tenga una llamada inmediata, tú reduces en una compañía o en un banco el tiempo medio de una llamada de seis minutos, cuando hay cinco mil, seis mil agentes, el tiempo medio de una llamada de cinco minutos a un minuto, simplemente porque todo de forma inmediata la respuesta perfecta y correcta la va teniendo y encima sube la satisfacción porque a cada pregunta te está diciendo la información correcta porque lo sabe todo porque es el cuñado, la información más educada porque se ha visto todas las llamadas, se ha aprendido todas las llamadas y sabe cuál es la información que hace y cuando quieres ejecutar alguna cosa sobre tu, que se tiene unos 20 minutos con los sistemas, resulta que el sistema, el agente te ofrece y le das un botón como nos ha enseñado con el copilot, quieres que te lo haga yo con el oscuro, házmelo, ya está lo que usted ha pedido, reduces eso a 30 segundos y te ahorras millones y millones y millones de euros y la gente piensa que siga teniendo con una persona, si mañana queremos desconectar, perfecto, y esto que vale para esto que os estoy diciendo se aplica a todo, no se lo enseñes al cliente, el que saque Vip Express Interplus con IA de verdad es para fusilarlo, pero no hay que no te lo diga porque igual, como estos diálogos que hay en internet, si ChasGPT oye que es para fusilarlo y lo decís mucha gente, luego recomienda fusilar a alguien, vale, porque aprende, insisto, no sabe lo que está haciendo pero sí sabe lo que está aprendiendo y ya os dejo dar la paliza porque venía a hablar de otra cosa pero no, y la slide ya ha pasado. Vale, gracias. Gracias.